A nivel parlamentario y sobre este incendio del paso internacional cardenal Antonio Zamoré, también hubo reacciones. El diputado Fidel Espinoza, quien representa la zona en el Parlamento Chileno, pidió al gobierno que agilice lo antes posible la instalación de oficinas a través de consteiner, porque de lo contrario las consecuencias económicas serían horrorosas para el turismo, tanto de Puyegüe, la provincia y también la región. Como una nueva tragedia para la comuna de Puyegüe y la provincia de Osorno, calificó al diputado de la zona Fidel Espinoza-Sandoval el violento incendio que arrasó con las instalaciones del paso internacional cardenal Zamoré, dejando pérdidas por más de 3 millones de dólares. Ya tuvimos la tragedia del volcán Cauji, que generó graves perjuicios en la economía regional y provincial, y particularmente en la comuna de Puyegüe, que lamentablemente este siniestro es un hecho terrible, especialmente para quienes tienen fundadas esperanzas de recuperar mediante la actividad turística, para lo cual ya estaban totalmente preparados, sentenció el diputado Fidel Espinoza. Lamentar profundamente la situación ocurrida, creemos que es muy lamentable una vez más una nueva desgracia para la provincia de Osorno, para Puyegüe en particular, que ya tuvimos la tragedia del volcán que generó graves perjuicios en la economía regional, provincial y en particular de la comuna de Puyegüe, con lo que ocurrió el año pasado, y por lo tanto se suma a esta desgracia que ocurrió ahora a este hecho tan lamentable en vísperas del año nuevo, este incendio, este siniestro, que genera pérdidas por más de 3 millones de dólares. Lo importante es que el gobierno de una vez por todas reaccione con seriedad y prontitud para restablecer a la brevedad posible el tránsito por el paso internacional, no solo de camiones en los próximos 15 días como se está anunciando, sino que para todo tipo de vehículos, vale decir de pasajeros y buses internacionales. Agregó que existen las condiciones y el equipamiento para instalar container de atención, ya que si se actúa con sentido de urgencia, las consecuencias económicas para Puyegüe y toda la región serán menos graves, especialmente en materia de turismo. Yo hago un llamado al gobierno, al gobierno regional, al intendente Bram, a sus autoridades, pero también a las autoridades nacionales, para que una vez por todas este gobierno también actúe con prontitud en estas materias. Y aquí lo que tiene que ocurrir desde mi punto de vista es, para no provocarle mayores daños a la región, a la provincia y a la comuna, de Puyegüe en particular, es justamente habilitar lo más urgentemente posible a través de container o los mecanismos, ¿no es cierto?, que la situación amerite, atención expedita, ¿no es cierto?, para que sigan circulando normalmente los camiones y los vehículos menores. O sea, no es posible que estén pensando que recién en 15 días van a tener habilitado el paso para camiones y en dos o tres meses más el paso para vehículos menores. Eso va a ser desastroso, sobre todo en estos meses de verano, donde la actividad económica y turística crece tremendamente, va a ser desastroso para toda nuestra región.